Yo sé que todo se lo dejó a Él Si mi vida no existiera Él No sé qué sería de mí Porque todo se lo dejó a Él Todo se lo dejó a Él Todo se lo dejó a Él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Hoy se lo dejó a Él Hoy se lo dejó a Él Hoy se lo dejó a Él Por qué la vida no existiera Y es que todo, todo se lo ven Yo haré Yo haré Yo haré Yo haré Vivir a mi suspenso Tu me dores la esperanza Yo haré 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 Mi casa Mi familia Y todas Y todas las distracciones, y todos los demás te lo veo, amén. Vamos a empezar nuestra noche, y todos los demás te lo veo, amén. Y todos los demás te lo veo, amén. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!